Muy buenas noches amigos televidentes, esta noche estamos con María Isabel Carminiani para entregarles las noticias. ¿Qué tal María Isabel? Muy bien Alfonso, amigos, qué gusto acompañarles, bienvenidos. La comunicación, importante noticia, dejó de ser un servicio público, se mantiene como un derecho. Así lo decidió la Corte Constitucional en sesión realizada hoy, y en la que se derogaron reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea en el año 2015. El Tribunal Constitucional también le prohíbe a la Asamblea que las reformas constitucionales sean aprobadas en paquetes y pide que la votación sea siempre artículo por artículo. Freddy Barros con más precisiones de la resolución. En diciembre del 2015, la Asamblea, dominada por una aplastante mayoría de 100 votos de Alianza País, aprobó 15 reformas a la Constitución a través de enmiendas. El oficialismo consideró que no hacía falta una consulta popular, sino solamente la voluntad de sus parlamentarios. Hoy la Corte Constitucional sesionó para emitir su dictamen en torno a las demandas presentadas en contra de esos cambios constitucionales. Así queda suprimido el cambio que planteaba que la comunicación sea un servicio público prestado a través de medios públicos, privados y comunitarios. De esta manera la comunicación sigue siendo un derecho. Bueno, yo creo que eso es afortunadamente la corrección de una de las cuestiones más impresentables que se hizo en el Ecuador, que es confundir un derecho fundamental, como es la comunicación, con un servicio. Porque cuando se transformó a la comunicación de derecho en un servicio público, lo que se estaba haciendo es algo prohibido por la Constitución, que es retroceder en materia de derechos fundamentales. Otra de las reformas que fue considerada ilegal es la que otorgaba a las Fuerzas Armadas la misión de apoyar en la seguridad integral del Estado. Es decir, que podían intervenir en asuntos de seguridad reservados para la policía. Y por eso es que usted ha tenido una Fuerza Armada que en el correísmo se le intentó apartar de su función natural, que es proteger la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Estado ecuatoriano y llevarla a otras cuestiones que son ajenas a las razones por las cuales las Fuerzas Armadas son creadas. Otras modificaciones constitucionales que quedan sin efecto son la que eliminaba los contratos colectivos del sector público y la que quitó a la Contraloría la Facultad de Control sobre el cumplimiento de objetivos de instituciones del Estado. En aquel diciembre del 2015, la Asamblea aprobó las reformas constitucionales en bloque y no artículo por artículo. En su dictamen, la Corte asegura que durante la votación debe aplicarse el principio de deliberación democrática respecto de cada uno de los artículos, quedando prohibida la votación por bloque de la propuesta. El Constitucional notificará su resolución para que sea aplicada.